hola chicas para esta vacaciones de verano me fui con mi novio a españa y visitamos juntos las tres ciudades de granada córdoba y sevilla que son realmente maravillosas acá algunas compritas de maquillaje como sabrán yo tengo esta pasión para el make up entonces no podía faltar una ola empezamos con de body shop de body shop encontré esta esta maravillosa manteca mantequilla para el cuerpo al olor de mango la textura me encantó porque es muy suave pero lo que me encantó todavía más es el olor muy persistente pero al mismo tiempo muy delicado me encantó también el tamaño porque como viajaba con ryanair no podía llevar muchos líquidos en la valija a mano entonces encontré esta confesión chiquita de 50 mililitros mientras generalmente la confesión de este tipo es de 200 entonces me gustó mucho me la cobraron 3 con 50 y llevé dos después encontré en el departamento store de españa que se llama el corte inglés una sorpresa porque acá en el departamento store de italia no tenemos en realidad sefora dentro mientras en españa descubrí que adentro el corte inglés a menudo muchas veces hay sefora entonces compré como había descuentos muy fuerte porque encontré un descuento del 20% sobre los pinceles profesionales compré mi primero pinceles de la nueva línea profesional que salió hace un mes esto esto compré el número 59 que existe vemos si se puede ver acá compré el número 59 que es una pincel para blush y realmente muy suave y que lo que me encanta es también el design porque muy parecido a lo de sigma negro acá el color metal acá metal en realidad acá y es muy largo entonces para mí esto es bastante maneje bastante fácil para para usarlo se puede usar para blush pero para mí también como es bastante chiquito arriba también para el contouring como como tal vez ya vieron el precio inicial era de 29 casi 30 euros y con 6 euros de descuento lo compré para 24 euritos me me gustó además porque es un producto absolutamente nuevo que no muchas personas todavía vieron y testearon después el más grande descubrimiento fue en primos es una tienda de una cadena de tienda que lleva muchas marcas que acá en italia no se encuentran primero compré algunas máscaritas máscara para máscara facial las dos que compré a sólo un euro son estas coreanas de por tres compré una mascarilla facial de algodón al q10 entonces una reafirmante y la mascarilla facial de algodón al aloe entonces una mascarilla calmante me pareció perfecta además porque un euro realmente poco seguro voy a ser acá no está el precio pero se ve acá lo me lo cobraron sólo un euro seguro voy a hacer un tutorial una review en los próximos días además además en primos descubrí que venden nix que es una marca que acá en italia no sé no se encuentra lamentablemente y si se encuentra solo online y acá no pude no comprar algunos lipgloss a 5 euros y 99 entonces 6 euros cada cada uno compré dos lipgloss mate totalmente mate el primero más clarito y el segundo más oscuro acá entonces el más clarito es el 11 milan el segundo más oscuro 08 san paulo seguro en los próximos días le voy a mostrar swatch y review de estos lipgloss que me encantan y además compré siempre de nix un colorete en un colorete en crema esto me pareció bastante bueno porque la confesión como vendrán es grande lleva vemos si la cámara lo puede mostrar no bueno lleva 3.5 gramos el color es este red cheeks 07 es un color bien rojo si necesita difuminarlo bien pero realmente deja un efecto buena cara que me gusta muchísimo y compré siempre de nix dos pintalabios los pintalabios lamentablemente en el viaje tuvieron algún problema todavía no lo sé pero como vendrán esto se arruinó un poco pero bueno no es tan grave entonces seguro le voy a mostrar igualmente lo que compré lo pintalabios que compré son estos muy parecido bastante se podría decir los dos son nude pero son livianamente diferentes los colores que elegí son el natural que es esto a la derecha el más clarito y el tío rosa y el 11 un poco más oscuro me parecieron bastante lindos entonces lo compré inmediatamente además y compré siempre de la nix los famosos jambo pensé los jambo pensé que ahora le voy a mostrar son estos se usan el primer antes de poner las sombras poniéndolo en el párpago móvil para esaltar y resaltar las sombras más claritas entonces se pone con esto con esta punta se pone un poco de color mate blanco absolutamente blanco mate sobre la la el párpago móvil y el resultado de la sombra realmente mejor al final si yo compraba cuatro productos de la nix uno me lo regalaban lo que costaba menos entonces me regalaron uno más de estos me pareció realmente perfecto y para terminar descubrí que en primer venden también real techniques que es otra marca que acá en italia es realmente muy difícil comprar y si se puede hacer se hace solo online entonces compré tres pinceles que era mucho que quería comprar el primer pincel es esto para el blush entonces seguro los próximos días voy a hacer un video de comparación con esto de sephora porque como vendrán son los dos para blush pero son bastante diferentes 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 entonces seguro le voy a mostrar cómo los dos se pueden usar y si me gustan después compré el famoso setting brush siempre de la real techniques que un pincel para polvo para para reafirmar el corrector bajo las ojeras con un poco de polvo y al final compré la famosa complexión sponge esta se usa prácticamente para para la base para poner la base en la cara y mano a mano difuminarla muy bien me la cobraron 8 euros se imaginen que la original la compran 5 veces más entonces esta de real techniques me pareció un buen compromiso entre la calidad de la real technique que yo ya conozco y el precio y para terminar compré a un euro con 50 entonces prácticamente nada otra dos mascarilla que nunca había probado y las dos mascarillas son de montañer je ne sais no sé si lo lo digo bien es francés no conozco el francés y bueno esta mascarilla son una con los sales del mar muerto es un antistrés y la segunda de coco soy bastante curiosa de ver como como son esta mascarilla y realmente sentí mucho hablar de esta mascarilla entonces me pareció que el precio que uno con 50 más o menos era tan bueno que no podía no llevar llevarlas chicas espero que esta mascarilla le haya gustado me disculpo para mi pronuncia que obviamente no es tan buena necesito practicar mucho y mucho más para mejorar mi idioma y además en un video es muy difícil hablar enseguida pero bueno espero que le haya gustado y que le haya que le apareció útil en los próximos días como ya dije antes seguro voy a hacer review y swatch de los pintalabios de los lipgloss del blush y comparación entre estos pero también otros pinceles que ya tengo para esta función así que vamos a entender a conocer juntos si son buenos o no me dejen sus comentarios en mi blog o en mi en mi canal youtube seré muy feliz contestar a cada una gracias gracias